Hoy martes en el podcast y en el canal, ya saben, segmento de entrevistas, tenemos una entrevista sumamente interesante con un argentino ya he radicado varios años aquí en el Ecuador que nos va a hablar sobre qué mismo es el copywriting y cómo nos puede ayudar para vender en modo online. Las emprendedoras, episodio 242. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse, una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que han escuchado qué es el copywriting, que aplican el copywriting para sus sitios web o para las personas que no tienen la más peregrina idea de qué es copywriting. Porque hoy vamos a hablar con nuestro invitado experto acá, que ya le vamos a dar la palabra. Pero, claro, ustedes ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Ya saben que cada día sacamos nuevas clases y hoy justamente estamos en la clase número 2 del curso de Marketing Digital. Ya me lo habían pedido muchísimo, habíamos empezado por algunos temas como crear tu web y todo. Pero, gente me decía, ¿cómo aplicamos todo el marketing digital a nuestros negocios? Por eso hemos empezado este maravilloso curso. Estamos en la clase número 2, revisando sobre el posicionamiento natural, el SEO. ¿Qué es esto del SEO? ¿Qué es esto del posicionamiento natural? Lo veremos en la clase, sobre todo para tener un crecimiento sostenido de nuestro sitio web. Realmente es muy interesante revisarlo. Así que echarle un vistazo, porque todavía estamos en los últimos días del 50% de descuento. Es decir, con una suscripción de 5 dólares mensuales puedes acceder a todos los cursos. Ya vamos por 15 cursos. ¿Qué tal? Así que aprovechen esta oportunidad. Después, ya pasado a costo, vamos a empezar ya con la suscripción mensual de 10 dólares, que aún así también es muy conveniente y accesible para todas las personas que quieren mantener su negocio en el mundo digital. Y bueno, ahora sí, sin más ni más, ya no les caso más con mis temas. Vamos a dar la cordial bienvenida a Franco. Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibir la invitación. Buenos días, Cati. Un saludo a toda tu audiencia también. Y bueno, muy agradecido por la invitación. Para mí es un placer y un honor compartir este momento con vos y tu audiencia. Qué chévere, chévere. Mil gracias, Franco. Realmente también me siento muy grata de que hayas recibido, que hayas aceptado esta invitación. Eres una persona que estás bastante movida en el mundo digital y que nos vas a aportar muchísimo justamente en este tema del copywriting. Pero yo te conozco de tener la oportunidad de estar contigo en dos meetups. Entiendo que tú estás liderando aquí en Quito lo que es el Meetup de WordPress en Quito. Ya nos irás comentando. Pero muy seguramente la audiencia no. Así que quisiera que te presentes quién es Franco, Jordina y a qué te dedicas. Bueno, como podrán notar, soy argentino, pero resido aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, hace seis, casi siete años ya. Donde tengo mi familia, donde tengo mis negocios. En Argentina trabajaba mucho en los medios de comunicación. Realmente la radio, los periódicos, la prensa escrita, era lo que me ocupaba la mayor parte del tiempo. Pero unos años antes de venir aquí a Ecuador a establecerme y hacer mis primeros negocios, comencé con mi agencia de marketing digital. Que finalmente ya luego la establecí aquí en la ciudad. Hoy por hoy estoy dedicado 100% del tiempo, lo divido, digamos, en mi agencia de marketing digital y desarrollo. Y por el otro lado, trabajando a través de mi marca personal, las consultorías a empresas en estas áreas. Pero los temas que más me apasionan y con los cuales intento relacionarme la mayor parte del tiempo, son tres, básicamente. WordPress, los embudos de venta y el copywriting, que es el tema que nos convoca a ver. Sí, seguro que sí. Muchas gracias, Franco. De hecho, ya te había emplazado que en otras oportunidades te quisiera aquí tener presente para hablar justamente de grupos de venta, de este tema de WordPress también, que es una comunidad que cada vez sigue creciendo, que tiene cada vez mayor impacto. Pero claro, ahora nos vamos a enfocar un poco en el copywriting. Hay mucha gente que no entiende todavía incluso el contexto, la palabra, qué significa. Y por eso estás tú aquí para, como experto, darnos las luces como tal. ¿Qué podríamos, cómo podríamos definir qué es el copywriting? Para las personas que nunca han escuchado esta palabra. Sí, y es importante exactamente eso que estás diciendo. Llegar a las personas que no están involucradas con esta temática y con estas cositas, estos detalles que hacen a la estrategia de marketing digital, pero que habitualmente la leemos o cuando googleamos o nos encontramos con material de internet, lo vamos encontrando demasiado técnico. Básicamente es una técnica de escritura persuasiva, que bueno, utilizamos mucho en internet. Yo siempre trato de que las personas, cuando hablamos de esto, tomen conciencia de la cantidad de texto que escriben al día, y la cantidad de cosas que leen en su día a día. ¿Sí? Consideremos que estamos leyendo permanentemente desde los mensajes de chat, estados de WhatsApp o otras redes sociales, leemos noticias en los blogs, en los periódicos, y anuncios, por supuesto. Entonces, en ese mar de texto que tenemos día a día, ¿cómo llamamos la atención a las personas, a aquellos usuarios a los cuales nosotros queremos llegar? ¿Cómo decimos, hey, hola, aquí estoy, en ese mar de anuncios, de mensajes, de publicaciones, de post? Bueno, el copywriting, que es esta técnica de escritura persuasiva, justamente nos ayuda a eso. A conectar con las personas a través de los textos. A llamar la atención y a conectar de una manera un poco más personal para poder hacerles llegar nuestro contenido. Finalmente, generalmente, siempre el objetivo es vender, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y sí que has comentado muy práctico, muy claro el concepto de escritura persuasiva. Y como tú bien señalas, ¿no? Cada vez el mundo se vuelca al mundo digital y todo el mundo está hablando, tratando de que sea visible. Entonces, justamente, aplicar bien esta técnica de escritura persuasiva para decirle al mundo, hey, estoy aquí, pero de pronto dando un mensaje claro. Cómo llegar y ahí iremos de pronto puntualizando un poco más en detalle. Lo que quería preguntarte también, Baco, en este esquema. ¿Aplica muchísimo algo de las neuroventas o cómo piensa el ser humano aplicado al copywriting? ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, tiene mucho de eso. De hecho, un punto también importante para entender el copywriting es que muchas veces se piensa que, ok, le voy a encargar mi texto a Franco. Y Franco va a resolver, va a crear una frase vendedora que a mí me va a favorecer en los negocios. Y en realidad nosotros no creamos, literalmente, sino que investigamos. Los textos, nosotros los... Es como que armamos el rompecabezas, pero en realidad las piezas de esas rompecabezas salimos a buscarlas. ¿Dónde salimos a buscarlas? A través de investigación y escuchando a los clientes. Eso es fundamental. Entonces nosotros debemos entender cuál es la audiencia del cliente, de quien quiere desarrollar el copywriting. Quién es ese cliente final, ese usuario final, ese cliente ideal, ¿no? Como lo conocemos. Y lo investigamos. Solo por ponerte un ejemplo, estamos trabajando con un músico de España, con el cual estamos desarrollando todos los textos de su web, y para ello hicimos una encuesta... Generalmente no es necesario tanto. Pero bueno, respondieron 80 personas a nuestras encuestas. Entonces hicimos dos tipos de encuestas. Porque un músico, por ejemplo, tiene dos tipos de público. Aquellos que consumen su música, que la escuchan a diario y que pagan una entrada para ir a un show, pero también a la persona que lo contrata para dar ese show. Entonces, la comunicación no puede ser la misma. No puede ser para ambos públicos. A esa persona que paga la entrada le tengo que hablar de una manera, y a la persona que me contrata para dar ese show le tengo que hablar de otra. Entonces, por supuesto, allí intercede mucho todo lo de la neuroventa, sobre marketing y demás. Claro, importante, claro. Siempre va a depender del nicho de mercado, y como tú bien dices, dentro de un mismo cliente, un cliente nuestro puede tener enfoques a dos nichos completamente diferentes, y debemos tener claro y evidenciar a cuál mismo le hablamos y cómo le hablamos. De pronto, dentro de tu experiencia, hay algún, bueno, tú has mencionado claramente que es importante hacer esta investigación, conocer bien a nuestro buyer, persona, a nuestro avatar, como lo quiéramos llamar, para poder saber qué es lo que le duele, qué es lo que aspira, cómo nosotros podemos solucionar esas expectativas que puede tener este cliente. Tomando en cuenta, obviamente, eso, ¿hay alguna serie de tips que tú nos puedas comentar de cómo nosotros, de pronto, al otro lado, siempre nos escuchan emprendedores que no tendrán de pronto el presupuesto para pagar a alguien para que maneje su copyright? ¿Qué les podríamos decir como tips puntuales adicionales? Esto muy valioso que ya has comentado de tener bien claro a quién nos dirigimos. ¿Qué podríamos dar luces para aplicar el copywriting en las webs? Bien, yo dividiría esta especie de tips o consejos en dos partes. Una que tiene que ver con la investigación, que es la que casi nadie hace y es donde está la clave del éxito. Porque si googleamos, vamos a encontrar muchos tips muy buenos, por supuesto, de cómo escribir, de qué técnicas usar al momento de escribir. Claro. Pero anteriormente es muy importante considerar, escuchar al cliente, y cuando digo escuchar al cliente me refiero a, de verdad, anotar las palabras, qué dicen y cómo lo dicen las personas. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo definido ese nicho de mercado, como bien vos dijiste, ese hábito. Es importante que nos expresemos, o sea, que los textos estén expresados como ellos se expresan, cómo dirían ellos mismos lo que nosotros queremos comunicar. De esa manera se van a sentir muy identificados. Entonces es recomendable que todos los mails que vamos recibiendo, todos los comentarios en nuestras redes sociales, todos esos mensajes que vamos recibiendo y leyendo, los guardemos y vayamos resaltando aquellas problemáticas comunes que vamos encontrando, porque sabemos que allí es donde tenemos que atacar. o esos deseos en comunes, en común, perdón. También tenemos las palabras, los términos, ¿sí? Es muy importante apuntar esos detallitos. Eso ya nos va a dar gran parte del trabajo por realizado. Luego, bueno, a la hora de escribir, tener en cuenta la manera de expresarse, por ejemplo, dirigirnos de tú a tú, ¿sí? O vos a vos, dependiendo el país en donde estemos. También una de las consultas que recibimos mucho es si hablo de tú o de usted. Lo importante es que tomemos esa decisión, pero mantengamos una coherencia, ¿ok? Ya sea que hablemos de tú, de vos, o de usted, que mantengamos esa coherencia, porque si yo leo en un sitio que me tratan de tú, pero cuando voy personalmente o me atienden por teléfono, me tratan de usted, ya siento una frialdad, siento una distancia, y el tú siempre nos acerca un poco más, ¿no? A las personas, rompemos esa barrera de confianza. Y después, bueno, huir, podríamos decir, de todo lo que suene típico. Ya sabemos que hay muchas frases y palabras gastadas en internet, que si bien funcionan, muchas de ellas, lo importante es que no sonemos como cualquier otro. Entonces, al momento de escribir los títulos que sean atractivos y demás, todas esas cosas que ya sabemos que hay que perseguir, hagamos una corrección de texto, que lo hagamos leer a otras personas, no nos apresuremos por publicar. Y yo digo siempre que si bien hay ciertos aspectos del texto, que sí tiene que sonarle familiar a los usuarios, es decir, hay términos que ya entiendo, que ya lo vi en otros profesionales o en otras empresas, pero al mismo tiempo tiene que tener ese toque personal, ¿sí? Es decir, yo digo las cosas de una manera que son muy mías y es muy difícil que lo escuches exactamente igual en otro lado. Creo que por ahí podríamos empezar. ¡Qué chévere! ¡Qué interesante! Bueno, has mencionado algunos temas. El tema de la jerga popular, podríamos decir, ¿no? Hay algunas personas que dentro de América Latina mismo hay ciertos vocablos, ciertas expresiones propias de los países, ¿no es cierto? Entonces, hablando de que si queremos internacionalizar nuestra marca, debemos tener muchísimo cuidado en el copywriting, ¿no? De saber de pronto el mismo mensaje que yo quiera dar, aplicar estas, como tú dices, cómo lo dice la gente, me resulta sumamente interesante. Adicional, has comentado sobre el tema de cómo podríamos identificar patrones de justamente cosas que podríamos solucionar, porque en base a eso podríamos atacar como soluciones que nosotros podríamos ofertar. Y la coherencia, y esto me llama muchísimo la atención, y aquí va la invitación a que no solo estamos hablando de copywriting, o cómo copywriting se conecta con el servicio al cliente, porque tú bien has dicho, de pronto yo redacto o digo que deberíamos hablar de tú o de usted, que esto también depende de algunos países, por ejemplo en España, es muy típico decir el tú, me imagino que también me parece que es en Argentina, que es como más suelto. Acá de pronto en otros países el tú suena como que muy agresivo, o hay personas que si lo toman esto también dependerá de hacer esta investigación que tú bien conoces. Pero el tema de tener una coherencia, de que yo escribo de ciertas formas en las redes sociales, en la web, pero cuando se acercan a mí directamente, cambio en la lectura, no hay la coherencia, y eso va a impactar también en la relación con el cliente. Interesante todo lo que nos comentas, Franco. Ahora, nosotros como emprendedores, como pymes, que estamos al otro lado en la audiencia, aparte de estas investigaciones, de tener en cuenta esto, ¿podrías recomendar la tercerización de esto, o que alguien, contratar a alguien si se da el presupuesto, ¿cómo podría la gente que no conoce del tema solicitar que le ayuden con el tema del copywriting? ¿Qué es lo que tú señalarías que sería importante que las personas tomen en cuenta al momento de subcontratar este escenario tan importante que va a ayudar a vender los productos o los servicios que está ofertando esta empresa? Sí, me es una buena pregunta, porque es cierto, sobre todo aquí en Latinoamérica, en Ecuador puntualmente, todavía no estamos familiarizados en el mercado respecto al copywriting. De hecho, te cuento, así como un comentario de color, los primeros trabajos que yo hice de copywriting, me los corrigieron todos. O sea, me pagaron lo que yo pedí, hice el trabajo de investigación, hice el trabajo de desarrollo de los textos, los aceptaron encantados, pero cuando los publicaron en la web los publicaron absolutamente distintos. Y eso es porque todavía no se llega a comprender el verdadero valor y cómo se escribe en Internet. Yo la mayor parte del tiempo debo aclarar que no es lo mismo escribir una carta o invitación que una página web. Y todavía aún aquí, en nuestro país, en nuestro continente, todavía no conectan, las empresas y los profesionales no conectan con esa parte. Es como que estamos muy estructurados en cuanto a la manera de expresarse. Lo que yo digo con respecto a quién contrates, vas a tener que depositar tu confianza. Esto es así. Pero esa confianza tiene que ser recíproca. Lo que yo ofrezco a mis clientes, porque soy muy consciente de que todavía no conocen el potencial de copywriting, no conocen las técnicas y todavía no las han probado, que es lo más importante, es una garantía del trabajo. Y creo que es muy importante. Entonces, nosotros no trabajamos solamente los textos, los entregamos y nos fuimos, sino que hacemos un seguimiento para corroborar que funciona lo que estamos haciendo y si no, corregirlo durante un cierto periodo de tiempo para asegurarnos de que realmente cumple el objetivo que tiene que cumplir. Entonces, lo primero que habría que buscar al momento de contratar a alguien que nos pueda bien asesorar o desarrollar los textos es esto, es la tranquilidad de que nos va a acompañar por cierto periodo de tiempo y nos va a asegurar su compromiso para hacer todo lo que está a su alcance porque esto funcione. Bueno, las técnicas, las técnicas, las técnicas, las estrategias, ya las conocemos todos. Es decir, no hay demasiado secreto en ninguna de las profesiones que estamos desarrollando. Lo que sí es que cada negocio y cada emprendimiento es particular. Cada audiencia es muy especial. Entonces, lo que me funciona a mí probablemente no te funcione a vos y viceversa porque los públicos son distintos y las estrategias son distintas. Entonces, no tomar esto como algo genérico de que, ah, sí, aplico la técnica 1, 2, 3 y esto funciona, sino que, como todo lo que hacemos en marketing digital, es prueba y error hasta encontrar nuestra propia forma. Por supuesto, por supuesto que sí. Qué interesante, ¿no? Bueno, tenemos bastante trabajo por hacer de pronto aquí en América Latina, en algunos países en especial, porque en otros lados está como más desarrollado el tema, los conceptos de marketing digital. Hay carreras ya de copywriting en otros lados. Acá, de pronto, como decíamos, ni siquiera la gente conoce la palabra. Sobre todo los usuarios, los clientes, las empresas que no están involucradas en marketing digital no saben exactamente. Así que de nuestro lado queda el tema de socializar estos conceptos para que la gente entienda. Entonces, bueno, como haciendo del abogado del diablo. Si yo soy la empresa del otro, la necesidad de prefectas y de investigación, sabes cómo llegar a, o cómo hablar de mi cliente, y teniendo claro que no es lo mismo de pronto estar hablando o escribir en una carta que hay en mi sitio web o en las redes sociales, ¿tú qué les dirías? A ver, ¿cuál sería el beneficio puntual, de pronto corto, mediano, o largo plazo, de aplicar un correcto copywriting en toda su estrategia de marketing digital? Bueno, lo primero es que va a comunicar de manera correcta el valor único de su marca. El mayor problema que tenemos los seres humanos es la comunicación. Hacernos entender claramente, hacer llegar el mensaje y que otra persona entienda rápido lo que nosotros queremos decir. Sobre todo en el ámbito del marketing y de la venta. Hay un problema muy común, una pregunta que yo siempre hago, que el 99% de las veces cala hondo en la persona que tiene que responder. Que tiene que ver con que si alguna vez sentiste, cuando te preguntaron a qué te dedicás, o qué servicio ofrecés, sentiste que tenías que contar lo que vos hacías, que era el momento de hacer tu venta, de decir en 30 segundos aquello que va a calar en tu interlocutor y que va a entrarle directamente qué es lo que haces y si le convendría contactarte o no. Pero una vez que lo dijiste, sentiste que no estabas satisfecho, como que lo podrías haber dicho mejor. Esa es una de las preguntas que hago, porque generalmente nos pasa a todos. No siempre sabemos resumir los beneficios de lo que hacemos. Y lo otro tiene que ver con una situación que también es muy normal y muy habitual, que es, yo invierto en marketing digital. Invierto todos los meses, contrato personal, invierto en publicidad, pero las ventas no son las que yo deseo, o no estoy recuperando esa inversión. Ok, el copywriting me va a ayudar a todo eso, a comunicar el valor único que tiene mi marca. De esa manera no voy a tener que estar pensando demasiado si dije bien o no lo dije bien, si lo transmití, si habrá captado lo que yo dije, porque voy a saber a quién le estoy hablando y qué es lo que necesito que esa persona escuche. Y segundo, me va a ayudar a que los clientes se identifiquen mucho más con mi marca, con mis productos y con mis servicios, porque voy a saber cómo hablarles específicamente. La clave está ahí. A partir de allí son todos beneficios. Claro. Es decir, hacer que los clientes, nuestros clientes, se sientan empáticos con ese mensaje el cual se está transmitiendo. Una pregunta adicional en base a todo lo que nos comenta sumamente interesante, Franco. ¿Cómo nosotros podríamos, o sea, más bien dicho, ¿vale el copywriting o cómo yo escribo dentro de mi web? ¿Es lo mismo cómo yo escribo de pronto en el script de ventas que tengo yo para atender? Si estamos hablando de pronto de una empresa que tiene un negocio físico, ¿o es lo mismo que si yo esté en las redes sociales? ¿Es lo mismo? ¿Tiene que manejarse el mismo enfoque? ¿Cómo se lo debería plantear? Sí. Yo soy partidario de que, incluso en mis presentaciones, en mis hojas de vida, mira, por ejemplo, ahora tuve que enviar una hoja de vida ayer, yo ya estoy desacostumbrado a enviar hojas de vida porque ya tengo mi propio negocio. Entonces no tengo hoja de vida, tengo una presentación. La hoja de vida en realidad era para poder escribir en un medio. Algo que no necesito laboralmente, pero que me encantaría hacer porque lo disfruto. Porque te gusta. Exactamente. Entonces digo, pero no tengo hoja de vida. Tengo una presentación. Pero la presentación, justamente, forma parte de lo que soy yo, de cómo me expreso, de cómo me presento. Si la persona que recibe mi material conecta conmigo, entonces estamos en buenos términos, estamos encaminados y por allí seguimos y la cosa fluye. Pero si no conecta con mi presentación, entonces evidentemente no es la persona con la que yo quiero trabajar. Creo que sí, que tenemos que tener esa coherencia en todos los ámbitos, en todos los medios de comunicación, mail, presentación y demás. A veces hay que ser más formales y a veces podemos ser muchos más informales. Depende de qué es esto, ¿no? Claro, pero ser siempre nosotros mismos. Es decir, cómo es Katy en un evento formal y cómo es Katy relajada hablando con amigos. Va a ser siempre Katy, que esto es lo importante, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, creo que es fundamental eso. No sé si respondí toda la pregunta o me estoy olvidando de una parte. No, no, sí, está muy bien, está muy bien. En todo caso, siempre como tú decías al inicio, también debe haber una coherencia, ¿no? Tú debes ser tú, ser auténtico y eso también aplica a las marcas, no solo a la marca personal, sino a las marcas como tal, cuál es el mensaje y cómo quieren empatizar con los clientes como tal. Te iba a hacer una pregunta un poquito más personal. Tú que estás aquí en Ecuador y tú que eres de Argentina y que tienen otro dialecto, otra forma de hablar, incluso alguna que habíamos confesado que al inicio tenías un poco de, cuando recién llegaste, como un poco de choque. Esto, ¿cómo lo has venido manejando? ¿Esto también se puede aplicar a esta experiencia que tú has tenido de hablar, de venir de un país donde el idioma se habla de otra forma? Acá, ¿esto te ha ayudado a entender cómo funciona el tema del copywriting? Cuéntanos alguna experiencia como tal. Sí, por supuesto. Decir que sí, al principio chocaba mucho en la manera de hablar porque, bueno, los argentinos somos, digamos, agresivos en comparación de la idiosincrasia local al momento de expresarnos. Pero a mí me sirvió mucho, yo lo tomo como una experiencia positiva porque creo que me ha favorecido mucho la adaptación, la manera de expresarme en lo cotidiano, me ha servido mucho incluso en el ámbito familiar y, por supuesto, en los negocios también. Hacer un poquito más inteligente en cómo uno se expresa y cómo dice las cosas. Sí me ha pasado, sobre todo en esta profesión, es muy delicado porque al principio la gente no confiaba en mí porque me decían, a ver, usted es argentino, habla siempre de vos, no va a ser capaz de escribir como la gente de aquí, expresándose tú, la terminología cotidiana y fue un desafío, fue bueno que me lo dijeran porque fue un desafío para prestar atención a los detalles. De hecho, muchas veces, a veces me confundían con costeño en algún momento porque para mí era un ejercicio, yo tenía que incorporar esas palabras, esos términos en el lenguaje cotidiano si yo quería poder escribir como el público local. Entonces, sí fue un desafío y aún hoy cuando uno se presenta lo mira en medio de reojo como diciendo ¿Usted será capaz de escribir como nosotros necesitamos? En base a eso, hace poquito tiempo charlaba con mi profe, con Maydard Tomasena, mi profesora de copywriting, y yo le planteaba que tenía esta disyuntiva, digo, estoy en un mercado que se expresa de tú y que tiene toda su terminología en base a esas expresiones, pero mi personalidad es hablar de vos, ser un poquito más áspero cuando hablo. Entonces, yo noto que por redes sociales o en los posts venía escribiendo de tú, pero el momento o en los mensajes cuando conectaba con mis clientes, pero el momento de llamarlos y hablar personalmente cara a cara, hablaba de vos y era yo mismo. Y yo me daba cuenta de los resultados que obtenían mucho más rédito cuando yo estaba tranquilo, fluía, me sentía cómodo hablando con la persona, y Franco era Franco, el argentino que está en Ecuador. De esa manera yo tenía mejores resultados. Entonces, no había mucho que pensar. Mi marca personal debo ser yo. Eso está claro, debo hablar de vos. Pero me seguía haciendo ruido esto de que necesito que la gente entienda que yo puedo escribir de tú, de que puedo hablar su lenguaje cotidiano. Entonces, se me ocurrió una solución. Mi página, francosyardina.com, en vez de estar en inglés y español, por ejemplo, está en argentino y ecuatoriano. O, mejor dicho, está en dos lenguajes, no dos idiomas, dos lenguajes, en vos y en tú. Las páginas principales de venta, uno tiene la banderita ahí arriba de Ecuador y de Argentina y puede cambiar el lenguaje, puede leer el texto en vos y en tú. Esto lo hago como estrategia porque tengo clientes en distintos países. Tengo clientes en Argentina, en Ecuador, Estados Unidos, España, y fue la manera de que se me ocurrió de poder mostrar y hacer ver que soy capaz de escribir de las dos maneras. Qué interesante, ¿no? Práctico el tema de ser auténtico. ¿Y cómo te ha ido con el enfoque? ¿La gente, sí, de Ecuador va a meter el centro de la banderita para cambiar el idioma y viceversa de los otros países? ¿Has tenido feedback sobre eso al respecto de tu web? Sí, normalmente, digamos, tengo configurada la página para que muestre el idioma más cercano, digamos, de la configuración del dispositivo del usuario. Pero la mayoría de visitas en mi página son de España, México, Estados Unidos, Perú, es decir, países que tienen el tú, ¿no? En el diálogo habitual. Así que esa es la sección más visitada. Por mis clientes en Argentina también tengo visitas, también se difunde un poco la página, pero, bueno, está abajo ahí de la lista de esos países que acabo de mencionar. Entonces, si tienen mucho más utilidad, a fin de cuentas, a pesar de que hablo de vos, el escribir de tú. Qué interesante. Chévere, Franco. Gracias por todo lo que nos has comentado. Bueno, podríamos poner como un resumen que en realidad lo importante es ser auténtico, ¿sí? Conocer al cliente también al cual le vamos a hablar, saber escuchar. Es importante esta investigación de saber escuchar bien, entender bien cómo lo dice, qué lo dice y cómo yo a través de mis productos, de mis servicios puedo ayudar a estas necesidades que puede tener el cliente. Bueno, estamos terminando, Franco. Mil gracias por la entrevista y claro, también me gustaría, tú estás muy activo en el tema de WordPress, que nos comentes algunos de los eventos que están por venir, que tú los lideras y también, claro que sí, las páginas web a las cuales nosotros podemos acceder para contactarte. Sí, bueno, te agradezco la oportunidad de difundir la comunidad de WordPress que, bueno, vos eres una participante activa, la verdad que tu última charla estuvo muy buena sobre muchos insights, tuvo muy buena repercusión, vamos a estar organizando de aquí a fin de año un meetup al mes, el próximo es el 26 de septiembre, donde vamos a estar hablando también de copywriting en ese meetup. tenemos algunos encuentros más informales, ahora estamos inaugurando esta nueva modalidad que llamamos WordPress Community Support, donde nos vamos a juntar a aquellos miembros de la comunidad que necesiten o deseen, en un café, en una cafetería, ya charlar un poco más distendidos, ya no el formato tradicional de un expositor y público, y nos vamos a ayudar más puntualmente con los proyectos de cada uno en los que podamos colaborarnos. Esto va a ser también al menos una vez al mes. Y tenemos la primer WordCamp en el Ecuador, que estamos muy contentos de estar organizándolas también, un agradecimiento a la gente de WordPress Guayaquil, que nos invitó a participar directamente en la organización, habla de su gentileza, de su generosidad, y estamos, bueno, participando en ello. El 7 de diciembre de este año, 7 de diciembre, estaremos en Guayaquil llevando a cabo la primer WordCamp, así que estamos en el proceso de reclutamiento de voluntarios y de ponentes, por supuesto, así que esperamos también, Gati, que allí nos haga llegar tu propuesta de ponencia. Ah, por supuesto, no he sabido que ha habido cómo postularse de ponencia. Yo encantada de la vida. Ahí coordinamos internamente, chévere, me parece muy bien, justamente el apoyar, el difundir este tema del marketing digital, la parte tecnológica, es importante empoderar al país de donde estemos, así que yo encantada de la vida. Chévere, Franco, estaremos pendientes todo y igual podríamos ir comunicando aquí en el podcast sobre los eventos que vayan a ver. Así que lo recordaría, saben, por el 7 de diciembre me comentaste, ¿no? La WordCamp. Sí, así es. Y el 28 de septiembre vamos a tener un evento en Quito en la Cámara de Comercio sobre copywriting. Vamos a ver si podemos ahí juntar bastante gente en el auditorio de la Cámara de Comercio, que es muy grande, pero vamos a establecer una dinámica distinta. No va a ser una charla, sino que va a ser un workshop. Vamos a entregar un cuaderno con ejercicios y vamos a alternar entre la charla para ir explicando la dinámica e ir haciendo los ejercicios, ¿no? Para que cada asistente pueda elegir en el momento en que ingresa al evento un servicio o un producto con el cual va a trabajar todo el día y poder ayudar a desarrollarlo, ¿no? Así que también están... ¿Y ese evento tiene costo o es gratuito, Franco? Ese evento va a tener costo porque está pensado lo grande. Por eso, previamente, para socializarlo, vamos a hacer un par de charlas gratuitas. Por ejemplo, el 11 de septiembre vamos a estar en Working Up socializando este evento y haciendo una introducción a la escritura persuasiva. Pero finalmente ese evento va a tener un costo. Tiene tres entradas de... desde 47 dólares, 97 y 147, pero tu audiencia, tus seguidores, tus fans van a tener un cupón de descuento que... Chévere, muchas gracias. Bueno, ahí nos pasas, por favor, los enlaces y con respectivo descuento ahí me avisas exactamente cuánto es para ponerlo en las notas del programa. Muchísimas gracias, Franco, porque estás activo justamente en la comunidad empoderando a la gente, ayudando también a los emprendedores a comunicarse, a hacerse visibles en el mundo digital que mucha falta nos hace. Y para finalizar, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar a ti directamente, Franco? Bueno, a través de mi página web, francogiardina.com, en Facebook estoy como francogiardina.com, y en las demás redes sociales, en Instagram, Twitter, LinkedIn, estoy como francogiardina. Perfecto, perfecto. Igual, te voy a pedir que me mandes todos los enlaces y ya saben, para toda la audiencia queda apuntados todos los enlaces de franco para que puedan comunicarse. Mil, mil gracias, Franco, no sé si tienes palabras finales, en realidad no me queda más que agradecerte por este valioso aporte que has hecho, felicitarte por estos eventos que estás realizando muy activos, vale la pena, así que también invito a la audiencia, a las personas que están escuchando, que si pueden apuntarse a los eventos gratuitos y también participar con el descuento que se merece la comunidad, gracias a Franco, pues vale la pena, vale la pena todo lo que podamos ir aprendiendo y nutriéndonos para poder apalancarnos en el mundo digital y ser visibles de manera correcta. Así que bueno, palabras finales, Franco. Bueno, también agradecerte por la invitación, como lo dije al principio, también destaco y valoro muchísimo el esfuerzo de CACES, que de hecho veo que es un gran trabajo de CACES, porque estás permanentemente publicando en redes, trabajando en tu academia, subiendo contenido de calidad, y yo todavía miro y digo cómo hace, qué energía que tiene, yo no puedo seguir ese ritmo. Es duro, es duro, sí te diré, es duro, pero me encanta, o sea, como tú bien decías, o sea, si estamos haciendo, debemos estar en lo que nos encanta y esto es lo que digo yo siempre en el podcast, cualquier persona que emprenda, personas que vienen a mí y a veces no tienen la idea o quieren montar un negocio pero que no está empatado con su razón de ser, con lo que les gusta, para qué meterse, por eso fracasan muchos de los emprendimientos, entonces estar en lo que te gusta, eso es básicamente la clave del éxito y la constancia, disciplina, muchas otras cosas más, pero sí, 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 estamos aquí también para dar lo mejor con todas las ganas, con todo el ánimo de que la comunidad crezca, ¿no? Estamos muy atrás de otros países y que podemos tranquilamente, si seguimos con este ritmo y apoyando a la comunidad, empatar y mejorar, ¿por qué no? Absolutamente, pero creo que es necesario, lo hablábamos alguna vez en un monitor de WordPress, yo creo que es necesario que nosotros como colegas socialicemos y nos apoyemos y también creo que siempre es necesario reconocer a los colegas el mérito, el trabajo, el esfuerzo que hacen, porque también es mimarlos un poco o mimarnos entre nosotros, pero a mí me encanta resaltar siempre, ¿no? Todo lo bueno que veo en los colegas y en este caso en vos específicamente, porque creo que anima a poder seguir, a poder continuar y bueno, lo que mencionábamos alguna vez también, ¿no? De esto de apoyarnos, colaborarnos y difundirnos, creo que la generosidad entre iguales me parece que es fundamental para crecer como profesionales y como seres humanos, así que felicitaciones de corazón y bueno, para mí, como te digo, uno no realmente que me hayas permitido compartir este espacio con vos y con tu audiencia. Seguro que sí, ya te emplazo que no va a ser la última, ya te invitaré nuevamente que te voy a quitar unos minutitos de tu valioso tiempo para que nos sigas aportando. Mil, mil gracias, Franco, entonces, bueno, querida Odicia, estamos ya despidiéndonos, ya saben, mil, mil gracias también por ustedes, por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en Alvos en Actos, vemos que estamos creciendo bastante en Spotify, así que gracias, denle, síganle dando el corazoncito verde, compartan también a mucha gente que pronto puede aprovechar este contenido completamente gratuito y ya saben, gracias también por suscribirse a los cursos y no me queda más que decirles que tengan un excelente martes, nos vemos el día de mañana con un episodio de Marte. Nos vemos. Chao, Franco, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.